Me voy a hacer un maquillaje con vosotros flash, nos vamos a ir de cena pero es verdad que durante el verano tampoco me apetece hacerme un maquillaje súper elaborado o cuando estoy en la playa estoy en plan relax y no me apetece hacerme un maquillaje súper elaborado así que para todas las que sobre todo sois más bien perezosas y no os apetece maquillaros con un maquillaje elaborado este maquillaje puede ser muy fácil de reproducir Primero me voy a poner el corrector Ya me he puesto mi protector con color, eso ya lo he hecho y he aprovechado para grabaros lo de otro vídeo así que ahora directamente me pongo ya el protector con color, protección de 30 que es un contorno que trata la piel del párpado, que la protege y que corrige y además es que es súper gustoso de aplicar y es el tono medium porque el tono fair, el clarito es muy clarito y aunque yo sea muy blanquita no me termino de ver con los ojos, la zona alrededor de los ojos tan blanquita Ahora me voy a peinar las cejas, algo también así muy sencillito y rapidito Aquí tengo una pequeña calvita y me dejo un poquito más de producto Vamos a poner el protector mineral con color en puntos estratégicos que va a ser la mejilla los párpados y los laias Este es el color berry, que queda muy bonito solo, pero hoy me lo voy a mezclar con el tono Blast que es como un poquito más anaranjado y porque tiene bastante destello de luz, entonces me lo pongo encima menos en los labios que quiero que tenga un toque más rosadito y ahora ya me los tiendo Hay veces que me los tiendo con las manos y hay veces que me los tiendo con esta brochita para mí multiuso, porque la uso para todo Eso no es, imagino, muy ortodoxo a nivel de maquillaje pero a mí, puesto que no soy una experta, me resulta incómodo tener varias brochas Bueno, en los ojos sí que me voy a coger una brochita que tengo para los ojos Vale, y ahora nada, ni raya ni nada, hoy directamente me pongo el rímel Ahora, como tengo tan poquita pestaña, tengo que tener cuidado de no mancharme al ponerme el rímel porque me voy a acercar mucho a la raíz para hacerme un poquito efecto raya Entonces tengo que tener cuidado porque si no... Y me voy a dar varias pasadas, puesto que va a ser lo único que me voy a poner Aunque te mojes un poquito la raíz, te manches, como estás intentando conseguir un poco el efecto raya pues tampoco pasa nada Bueno, este lado le tengo más iluminado porque me da la luz En este lado no tengo tanto, así que me pongo así para que me veáis bien Mi maquillaje playero para irme a cenar Natural, he tardado nada, lo habéis visto, cinco minutos y nada, me siento maquilladita, pero ha sido rápido y no me he complicado ¡Haz Creek pues irme a marcar! Me待って y nada me ornaments Jeje enangan PL58 Tenemos En Energie